Una de las mejores cosas de vivir en el norte de California, en el condado de Sonoma, es el clima. Créanlo o no, tenemos estaciones. No tenemos nieve, pero sí estaciones. El vino, por supuesto ya lo conocen, y las bellas personas. Hablando de bellas personas y grandes chefs, aquí está mi amigo Mark Stark. Ahora, mi amigo llega a la ciudad y tiene como 50 restaurantes. Más bien 5. Solo son 5. Bueno, como 50, sin el cero. Puede cocinar de todo, cualquier platillo, él lo cocina. Y le dije, Mark, cocinemos algo saludable. ¿Aceptas? ¡Hagámoslo! Algo saludable. Algo saludable. Comenzaré con mis sardinas mediterráneas con limón, ajo y hierbas, cocinadas a la parrilla, servidas con una salsa tartara picante casera. Es simple, fresco y delicioso. Para acompañarlo, una ensalada de orzo con tomates, olivas, garbanzos, feta y más. Al último, pero importante, la ensalada de col italiana del Chef Mark. Con hinojo, puerro, rábano y almendras ahumadas, acompañadas de un huevo de granja frito. No puedo esperar para probar eso con huevo y todo. Mark, ¿en serio huevos? Oye, ¿sabes qué? Lo irán primero aquí hoy. El huevo es el nuevo tocino. No, escuchen. Tengo allá en la cerca 15 fantásticos pollos. Pollos orgánicos. Es insuperable. Bien, comencemos con esto. Lo que vamos a hacer... Y ya sé que... Mark, conoce los hornos de leña. ¿Cuántos tienes en tus 68 restaurantes? Sabes, tenemos un horno de leña en nuestro restaurante nuevo, Bravas. Sí. Preparamos paella. ¿Bravas? Dime qué restaurantes tienes, Bravas. El primero fue Willy's Wine Bar, Willy's Seafood y Roe Bar. Es en Halesburg. Montes Rotisserie en Santa Rosa. Justo en la calle de Johnny Garlics. Luego crecimos con Star Steak y Seafood. Es maravilloso. Luego pusimos algo pequeño con unas auténticas tapas españolas en Bravas en Halesburg. Cuando vayan al condado de Sonoma, tienen que visitar sus restaurantes. Déjenme platicarles sobre lo que haré aquí. Voy a asar unos tomates, trabajaremos con las sardinas. Tú prepararás una excelente ensalada con... Es de col toscana. Es muy saludable. Una de mis favoritas. Soy fanático de la col. Ah, el horno de leña a 175, 190 grados. Que se quemen, lo atenderemos en un segundo. Seguro. Sí. Una cebolla roja para ti. Ahora haremos una salsa tártara picante. ¿Te fascinan las sardinas, cierto? Mis favoritas. ¿En serio? Así es, te diré. Están llenas de sabor. El mío era el pez dorado. Ah, bueno, pero puedes cambiar de opinión. Tienes que probarla. Sí, así es. En serio, ¿cómo te convertiste en...? Adelante, continúa con la cebolla. La necesito cortada, por favor, porque la usaré con la salsa tártara. Antes de que Mark me conteste por qué le fascinan las sardinas, tengo que hacer esto. Trabajaré con los pimientos italianos, pepinillos, alcaparras y un poco de estragón. Todo cortado finamente para que sea súper, no quiero decir súper picante, sino una salsa con súper sabor. Ahora, volvemos contigo, Stark. ¿Por qué te fascinan las sardinas? Conocí las sardinas cuando me mudé a California del Norte. Son muy populares en la costa del Pacífico. Tienen mucho sabor. Son sencillas de preparar. Ah, ah, es un pescado sexy, ¿sí? En serio. Pescado sexy. Pescado sexy. Yo creo que cuando la gente piensa en las sardinas, piensa en aceite, en la comida griega, piensan en algo acre, en algo agrio, vinagroso, etc. No todas las sardinas son así, ¿correcto? Son enlatadas. Son las enlatadas. Es por eso que tienen que seguir esta receta. Las sardinas frescas van a sacudir su mundo. Cuando reciben un halago así... Bien por ti. Sí. Y trabajo con los pimientos italianos. Tengo unos pepinillos aquí. Todo lo que les fascina en la salsa tártara. ¿Te gusta la salsa tártara, Mark? Oye, todo lo que tiene mayonesa me fascina. Ya que tratamos de hacerlo algo saludable, voy a agregar también un poco de yogurt griego. Mark trabaja con la cebolla roja. Agregaré un poco de estragón a esto. Sí. Gracias por ver el video.